¡No me toques! ¡No me toques! Gran indignación ha generado en las redes sociales la circulación de este video en el que se observa a un policía escupir en la cara a una hincha durante el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Luego de la suspensión del partido por la detonación de cinco bombardas, los hinchas aliancistas se salieron de control. La policía trató de restablecer el orden, golpeando con sus varas a los barristas. En medio del caos, este agente propina un escupitajo en el rostro de una mujer con la camiseta de Alianza Lima, que se encontraba en la tribuna sur del estado. La indignada joven le reclamó a otro policía por el accionar de su colega. En las redes sociales se ha desatado diversas críticas, supuesto abuso de autoridad por parte de los policías contra los hinchas aliancistas.